Y bueno, de esta manera le doy a usted la bienvenida, don Juan Pablo López Banda, buenos días, bienvenido. Muy buenos días para todos, muy bonita frase. Muy bonita frase, es decir, tan culpables somos los que nos quedamos callados. Sobre todo porque el silencio nos hace cómplices, de tal modo que hay que decirlo. Hay que decirlo como espero que me diga hoy, lo que sucedió a nivel nacional. No hubo mucho movimiento a nivel nacional, solo el tema de la directora, la coordinadora nacional de CEDESOR, la señora Rosario Robles. Es una situación que se está dando, el presidente de la república se debe de aceptar, se cometió un error al manifestar de manera pública su apoyo a su coordinadora por el asunto de Veracruz. Hacerlo público, han surgido infinidad de problemas al presidente, le ha provocado que los integrantes del Pacto por México aprovecharan la oportunidad y empezaran a presionar para que se buscara la salida de la coordinadora de CEDESOR. El respaldo que le hizo el presidente significó para muchos como un manto de impunidad que le estaba brindando y esto generó el problema. Rosario Robles tiene un problema mucho muy grave porque su paso por la política la ha llevado a abrir demasiados frentes, al menos en los tres principales partidos, que es lo por ejemplo con los del PAN, siempre se enfrentó cuando fue de izquierda y cuando estuvo como jefa de gobierno del Instituto Federal, con su trabajo, con sus programas de apoyo asistenciales, impidió, cerjó al PAN y no lo dejó crecer y entonces los panistas tienen razón de ahora buscar la forma de buscarle cobrar esa factura. También tiene el problema con los mismos del PRD, a quienes se dijeron traicionados porque ella pactó en el ánimo de seguir en la vida nacional, en la vida política, pactó con el salinismo. De modo que ya lleva dos frentes y el tercero está dentro de muchos PRIistas que, partiendo de la idea de que quien traiciona una vez, traiciona dos, entonces no es confiable para el PRIismo y también desean la salida. De tal modo que esto se resuelve el día de mañana, lunes, porque los panistas al menos, Gustavo Madero externó que entre hoy y mañana se define si siguen en el pacto o el de qué tamaño va a hacer su petición al presidente a cambio de seguir trabajando del lado de él y en la misma mesa. Y esto, bueno, pues se verá si consiguen la salida de Rosario o alguna sanción o simplemente aguantan a mejor momento para pedir otra cosa y continúan dentro del pacto. Lo cierto es que el pacto les conviene a los tres partidos ya involucrados. No podría ser posible que el pan se fuera como, se exhibiera como alguien que chantajea al gobierno con aquella canción de Agustín Lara de Vende cara tu amor, aventurera, y le quiera sacar algún provecho para el futuro político. Pero ese es el tema, hasta ahí llega, no hay otro tema que pueda trascender o que pueda traer algún efecto en nuestra política nacional. En el Estado tenemos algo curioso, surgió un juicio político al gobierno del Estado, lo declararon obviamente culpable, pues de ineficiencia, de incapacidad y otras hierbas, dirían. Bueno, este, y bueno, el asunto es que apenas estaba agarrando recuelo y surgió los lamentables hechos tristes, el motín de la pila, del penal de la pila, donde hubo lamentablemente 13 víctimas y sobre todo, bueno, más de 60 heridos, dentro de los cuales destacan 22 en estado de gravedad. Esta situación no deja de ser tampoco un problema para el gobierno del Estado, porque es responsabilidad del Estado. Recientemente habían hecho una limpia, una depuración, habían trasladado, trasladaron a los presos de alta peligrosidad, sobre todo los relacionados con asuntos de la delincuencia organizada mayor, y entonces se suponía que esto iba a traer tranquilidad a la pila. Sin embargo, fue contrario a esto, resulta que los internos, cansados de que un grupo los extorsionara, se fueron hacia ellos y los victimaron. Esto es una venganza interna que refleja que el Estado, que los jefes de seguridad, no tienen la capacidad que dicen o anuncian o por la que cobran, porque si no pueden controlar a los delincuentes que están dentro de un penal, que están encerrados, que pueden vigilarlos, que esperemos que controlen a los que andan sueltos. Bueno, entonces, en lugar de ser funcionarios de seguridad pública, deberíamos de pensar que son de inseguridad pública. Podría darse, el problema sería de incapacidad de personas que son elegidas o designadas, y que pues son buenos para salir en la prensa y hacer declaraciones, tienen buenos contactos, tienen buenas relaciones, eso se define en los despachos de abogados, los cercanos, o gente cercana al gobierno y al poder, y consiguen esos trabajos. Pero ya, al momento que les toca enfrentar una situación de conflicto, pues se exhiben como tal. Tienen mucha incapacidad, no tienen experiencia, desconocen el fondo del problema, si no pueden, como les digo, prever que en el penal se dan esas situaciones, si el director o la encargada de ese penal no se da cuenta o no percibe. No, espéreme, la responsable, perdón y usted que le interrumpa, manifestó que sí estaba enterada que había ese tipo de problemas, pero pues no había alcanzado a hacer nada. O sea, ¿cómo puedes manifestar abiertamente esto, reconocer que sabía que había extorsiones y chantajes entre los internos y un grupo que estaba dominando a los demás, y no hacer nada? Exactamente. Me parece bastante peligroso. Claro. Y mire usted, yo lamento, pues es una dama, es una mujer, que por sororidad nosotras debemos defender siempre estos cargos, pero lamentablemente esta semana cae también la directora estatal de la policía ministerial, otra dama, incapacitada completamente hasta para el simple uso de manejo de armas. Y ahora esta dama que da una total muestra de incapacidad, que le repito, como en mi género, lamento mucho que se dé esto, porque no todas las mujeres somos incapaces, hay muchas mujeres capaces, no sé de qué forma hayan sido electas para esos cargos, pero lo que sí sé es que los resultados han sido pésimos. Así es, señor. Es un caballero, por eso omito hablar de las damas, pero creo que está en el mecanismo que se aplica para seleccionar el personal. Debe ser por capacidades, debe ser por concurso, y no por relaciones políticas o afectivas. Exactamente. Pero bueno, de ahí nos vamos a un tema, fíjese que es un tema que, bueno, comprende incluso el nacional, porque el escándalo ha trascendido a ese nivel. Puede ser estatal e incluso también es local. Y es en relación al caso de Chambamex, del tema que recibimos bastante información, que yo considero que debe hacerse pública. Y yo considero que el fondo, pues, es que existe gente que tiene la habilidad del engaño, del fraude, y yo considero que el éxito del engañoso, del fraudalento, del timador, se fundan en la capacidad de quien emprende las acciones, sin embargo, además de que necesitan a una víctima para cometerlo, también requieren, y al menos se vislumbra que cuentan, de la protección y la anuencia de algún representante de la ley que los cobije. Fíjese usted, Arturo Fernández Ayala Renault, Fernando Aguilar y Juan Eduardo Ramírez Osejo, quien usa varios alias como el de Juan Eduardo Ramírez Olmos y el de Juan Ramírez Moreno, según información que rescaté yo del juzgado, de un juzgado de Zapopan, Jadisco, estos tres personajes conjuntaron esfuerzos y sus capacidades para crear la empresa Chamba México, registrada ante Hacienda con la cédula fiscal 120877 y con folio 163.45.74. Consiguieron además, para ganar credibilidad ante sus víctimas, su registro en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social bajo el registro 15.0012, con vigencia del 6 de febrero del 2013 hasta el 6 de febrero del 2008. Esto nos indica que los señores estaban legalmente establecidos, legalmente registrados y por eso extraña, de tal modo que por eso se extraña que la justicia no quiera intervenir o no quiera indagar teniendo el fondo, teniendo el origen de este problema, el registro, son ya ahora, son del dominio público, los nombres, la ubicación de las personas, los registros de ellos con los que trabajaba. Este proyecto resultó la Agencia de Empleos, pero antes quiero decirle que una persona quien me hizo llegar esta información me dice, desde el pasado mes de septiembre, el señor, el principal, el dueño del negocio, el señor Ayala Renau, dice, desde septiembre nos comentó que él tenía un gran proyecto que podría hacerse llegar recursos para apuntalar otros que tenía ya en vista. De tal modo que esta plática que trascendió después y que ahora vino a redundar en que el proyecto resultó ser la agencia de empleos que utilizaría para cometer la gran estafa. Pagó inserciones en medios, volanteó, contrató enganchadores o reclutadores, instaló oficinas en más de 10 estados y como si fuera legal, estableció tarifas a sus servicios. Mil pesos por conseguir la constancia de no antecedentes criminales en el país a donde fuese a trabajar el solicitante, podría ser Canadá, podría ser Estados Unidos. Estos después tendrían que pagar 6 mil pesos para los que viajaran a Estados Unidos y 7 mil para los que fueran contratados en Canadá. Los solicitantes de sus servicios como agentes de empleos deberían depositar las diversas cuentas en HSBC, en Banamex, en Scottian Bank, en Santander y todas ellas a nombre de Chamba Mex S.A. de C.B. En la sociedad registrada ante Hacienda y Arturo Fernández Ayala Renault fungiría como director general y tesorero. Fernando Aguilar dirigiría la oficina matriz ubicada en Toluca, donde también opera una empresa de transportes turísticos, transportes Aguilar precisamente. Juan Eduardo Ramírez Olvos desempeñaría el cargo de representante legal, jefe de reclutadores y jefe de sucursales. Verónica Gallegos y Leticia Osejo fueron los encargados de la oficina de San Luis Potosí para contratar reclutadores y revisar la recepción de documentación y de los solicitantes. ¿Me permite los nombres? Verónica Gallegos y Leticia Osejo. Ellas estaban encargadas de la oficina de San Luis Potosí. Pero la estructura administrativa de esta empresa organizada para engañar a miles de ciudadanos es más amplia. También aparece en Estela Lozano, ella regiomontana, Paloma Valencia, ella veracruzana, Uriel Carranza, quien fungía como enlace directo con la oficina ubicada en Río Verde, en Guerrero 221, aquí a un lado de un conocido centro médico. Y tenía el enlace con Marco Medina, abogado radicado en Toluca, en el Estado de México, sede de la oficina matriz de la multicitada empresa, que atendía en esos días, obviamente, en los teléfonos 722-219-5500. En esta zona, los reclutadores a quienes señalaban y fueron demandados por algunos desorientados abogados, y fueron demandados de un estudiador público. Y fue agotado en el que se sentía15, Y fue agotado en el que se sentía15,